Como orgulloso pueblo afrocolombiano manifestamos, los afrocolombianos habremos incrementado nuestro sentido de pertenencia por el Magdalena Centro. Como hijos del río Grande la Magdalena, habremos puesto en práctica lo aprendido en esta tierra. Habremos fomentado nuestra cultura y contagiado de sabor a esta región como símbolo de unión y esperanza por una Colombia solidaria e integrada. En nuestro ideal de unión ocuparemos cargos públicos que nos permitan promover igualdad de condiciones, despejando cualquier sombra de discriminación. Lograremos establecer una oficina encargada de conflictos étnicos, articulados con otras instituciones bajo el fin de trabajar en conjunto por el desarrollo del territorio. Realizaremos alianzas junto a las administraciones locales con quienes procuraremos mejorar en el trabajo que de los puestos públicos se adelante. Estaremos preparados académicamente para ocupar distintas plazas que exijan un nivel alto de educación. Como atletas seremos dignos representantes de nuestros respectivos municipios. Nuestros bailes, nuestros ritmos y la sazón de nuestros platos típicos contribuirán a ser más notoria nuestra presencia en el territorio. A través de la sana convivencia, con la sonrisa que nos desborda al reconocer a un amigo. Honraremos nuestros lazos de amistad con los nuestros, con vecinos y familias. Así honraremos a nuestros ancestros, nuestra cultura y nuestras tradiciones, que seguirán activas, latentes y presentes en esta, nuestra nueva casa, nuestro Magdalena Centro.